¡Corre, corre! ¡Correle, correle, correle! ¡Me salvaste la vida! ¡Estoy en eterna gratitud contigo! ¡No mames! ¡Oye, cagón! ¡Te encontré así! ¡No mames! ¡Corre, corre, corre! ¡Escúchame! Oye, ¿me mandas un saludo? Sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Iker. Iker, Iker. Ok, Iker, te quiero. Iker. Te quiero, gracias por perdonarme la vida. Iker, voy a separarme de ti para no matarte por error porque me sentiría muy mal. ¿Ok? Sí. Bye, amigo, gracias. ¡Gracias! Órale, ok. Adiós, Juan. ¡Adiós! ¡Ale, chao! ¡Te amo! ¡Hay un hijo de su puta madre! ¡No mames, ahí voy! ¡Muerto, muerto el hijo de ti! Buena, buena. No mames, hijo de puta madre, no me peguen. ¡Perdón, perdón, perdón! Sí, 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 sí. Perdón, perdón, perdón. Me metaste la madre, ¿eh? ¡Ey! Tú también me metaste la madre cuando yo estaba ahí. ¿No es cierto? Sí, sí, es cierto. ¿Quieres que te mate? No, no, no quiero que me mates. ¡Adiós, Iker! ¡Adiós! Oye, qué chido. Me encontré un pendejo. ¡A la p... ¡Iker hijo de puta! ¡Iker hijo de tu puta! ¿Dónde estás, pendejo?